En el mar la vida es más hermosa En el mar te quiero mucho más Recibiendo el sol, haciendo esculturas de arena o enterrándose en ella los salvadoreños le dijeron bienvenido al 2017 Para pasar aquí con las amistades, las charadas, para olvidar todo, relajarse un poquito Recibir el 2017 con buenas vibras Claro que sí Han venido unos familiares de Virginia y ahí andamos paseando con ellos En piscinas improvisadas, los más pequeños disfrutaron de la playa El Majahual uno de los destinos más visitados el primer día del año Desde pequeño venimos aquí con la familia ¿Cuánto viene? Un aproximado de unos 20 a 25 Omar aprovechó la afluencia de personas para vender minutas Era de los más buscados La razón, la composición peculiar de su producto Tengo también minutas con licor, que le lleva licor de melón, licor de chocolate Tengo la de esta que lleva de ron A pesar de que la playa fue visitada por centenares de turistas, no se registraron mayores incidentes Y de esta manera recibieron los salvadoreños el 2017 Esperando que les traiga trabajo, dicha y prosperidad Lorena Miranda, Telenoticias 21 No, 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 no